Más que más tienes noche y día pensando en pajarito preñado Más que más tienes noche y día pensando en pajarito preñado Si es que así me siento algo tan violento me mantienes contento Despierto y eres mi primer pensamiento no sé lo que me pasa pero no me arrepiento Si tú quieres que yo haga si es que así me siento algo tan violento me mantienes contento Despierto y eres mi primer pensamiento no sé lo que me pasa pero no me arrepiento Más que más tienes noche y día pensando en pajarito preñado Es que siento mariposita y hace tiempo esto no me había pasado Más que más tienes noche y día pensando en pajarito preñado Es que siento mariposita y hace tiempo esto no me había pasado Más que más útil tu boquita tu voz Tenías otras con la que me arropo una veintidosa acción Esto es lo que quiero dar mi acción Que yo por ti me la cojo me tiro la misión Sin pensarlo dos veces tú eres quien me enloquece La que me rescata cuando vivo un viernes trece La que no padece de lo que necesito Te sobran las cualidades y te agarro en día Más que más tienes noche y día pensando en pajarito preñado Es que siento mariposita y hace tiempo esto no me había pasado Más que más tienes noche y día pensando en pajarito preñado Es que siento mariposita y hace tiempo esto no me había pasado Más que más tienes noche y día pensando en pajarito preñado Te agarro mami, ay bendito Tú me tienes noche y día pensando en ti Que yo voy a hacer, será que estoy enamorado Alta jera, ya Ya tú sabes la que hay como es crazy On stage Ya tú sabes, Alta jera el que hay que existe Ah Parejo preñado con pajarito preñado con pajarito preñado Me había pasado Qu entró Adiós wehr Gracias.